¿Qué tal Bronies y Pegasisters? La franquicia de My Little Pony al ser una franquicia infantil tiende a ser educativa y mostrarle diversos valores a la audiencia a través de sus personajes quienes por lo general tienden a representar valores y enseñanzas útiles para los niños sin embargo eso no implica que todos posean conductas y costumbres que puedan ser consideradas como apropiada para que los niños sigan ya que estas pueden ser vistas como malas influencias así que en esta ocasión vamos a ver esos personajes de My Little Pony que no son ejemplos a seguir esto solo contando a los personajes que desde siempre han sido considerados como los buenos ya que obviamente los villanos incluso los reformados no pueden contar porque es parte intencional de su personaje que estos sean malas influencias así que no esperen ver a personajes como Starlight, Trixie o Discord aquí por lo que sin más, comencemos iniciamos con un personaje que personalmente me agrada pero es entendible porque a muchos otros no y es Maud Briar, el novio de Maud que se ha caracterizado por tener una de las personalidades más pesadas y difíciles de lidiar algo que realmente le sienta bien a Maud ya que estos los vuelven tal para cual como saben Maud Briar se caracteriza por tener una personalidad muy fría y calculadora de siempre señalar cosas aun cuando sea algo inapropiado y de tener siempre un comentario técnico para cada cosa a su alrededor aun cuando nadie le pidió que lo dé esta es una actitud que suele causar molestia y desesperación a muchos personajes especialmente a Pinky que no está acostumbrada a lidiar con gente que no entiende de bromas y no suele estar alegre, incluso la propia Maud se ha visto molesta por los comentarios inoportunos que Maud Briar da, básicamente siendo este un Shelton Cooper que siempre tiene que responder a todo y que suele ser bastante exigente ante las condiciones que hay en su alrededor siendo indiferente ante los pensamientos de los demás sin embargo lo que hace que él se encuentre en el último puesto es que realmente hay una buena explicación para todo esto y es que al igual que el Sheldon Maud Briar posee síndrome de Asperger lo que lo vuelve alguien bastante indiferente, antipático y con una muy baja capacidad para socializar y llevarse bien con las personas reemplazándolo por una gran memoria, una capacidad de razonamiento muy alta y una enorme necesidad de tener gustos específicos esto hace justificable su personalidad tan pesada no realmente pero creo que lo mejor es ser tolerante con él dado a que su mente lo limita a ser como es y odiarlo por ello sería un acto de discriminación aún así copiar sus actitudes sin ser Asperger o autista realmente no es para nada una buena idea porque ahí sí sería un verdadero deseo de ser molesto y desagradable aunque tampoco hay que ser muy duros con él ya que es obvio que muchas de sus ofensas y molestias no son a propósito por lo mismo del Asperger además de que ha tenido muchos méritos como su doctorado y... tener novia algo que muchos, incluso los que no tienen autismo no han podido lograr también quiero vivir ese hermoso sueño Don Paul pasamos a nuestro siguiente puesto con una ligera excepción a la regla y es que si bien Posey puede ser considerada un antagonista al menos en el primer especial realmente su papel en todo el demás contenido encaja más como un simple papel secundario razón por la cual está en este top y creo que es bastante obvio el por qué ella no es un ejemplo a seguir ya que en ningún momento la serie pretende que ella sea un personaje amable y tolerante como si lo llegaron a ser sus antecesores sino todo lo contrario pero también es cierto que no es totalmente culpa de ella desde el principio Posey ha sido mostrada como ese clásico personaje molesto y gruñón que en muchas ocasiones solo es víctima de las circunstancias ya que realmente ella solo quiere tener una vida tranquila y relajada gozando de su principal pasión que son las flores cosa que no le es posible dado la intromisión de los Mindfine y especialmente Izzy quien en más de una ocasión le ha arruinado la vida arrojándole algo atacándola o haciéndole algo a su jardín razones muy válidas para su humor poco tolerante pero por el otro lado también es cierto que Posey es alguien bastante hostil en lo que a social y a las nuevas experiencias se refiere siendo básicamente la representación de esas personas conservadoras y Karens que creen saber lo que es mejor para todos y que se sienten con la autoridad para exigir lo que está bien y lo que está mal cosa que para nada es una actitud que debe ser vista como buena y aceptable porque indirectamente estaría viendo cosas como el racismo la homofobia y hasta la supremacía blanca como buena cosa que para nada es así aunque también hay que tener en cuenta que tanto el objetivo como el desarrollo del personaje de Posey es aprender a ser tolerante de los dos lados tanto aceptar cosas y gente nueva las cuales pueden cambiar el estilo de vida a su alrededor como aprender a aceptar que algunas personas están cómodas con un estilo de vida estándar y que no hay que forzarlas a cambiar sus gustos y preferencias dado que de lo contrario solo le estaremos dando más razón para odiar lo nuevo lástima que ese mensaje se pierda bastante tras varios chistes de chivo expiatorio seguimos con el caso de Spitfire la capitana de los Wonderbolts la cual es la representación metafórica de que tan corrupto y codicioso puede ser realmente el mundo del espectáculo además de hacer referencia al dicho de no conozcas a tus héroes una lección que Rainbow Dash aprendió gracias a ella y es que por si no lo recuerdan Spitfire en sus primeras apariciones se mostró como alguien bastante indiferente y egoísta la cual no dudaba en poner la habilidad sobre la moral ya que ella no mostró ningún problema ante los actos de irresponsabilidad y descuido de parte de Lightwinds 2 aun cuando estos representaban un riesgo para la seguridad de los cadetes y hasta los civiles como las Mine 6 siendo hasta que puso a Lightwinds como capitana porque bajo su perspectiva ella se exigía más y tomaba más riesgos que le daba mayor habilidad sin embargo ignoraba los daños y accidentes que podía causar y es que eso es más serio de lo que aparenta ya que eso sería el equivalente real a que alguien le den un puesto importante solo porque tiene ideas más arriesgadas y llamativas que bajo su perspectiva pueden ser más efectivas y monetarias pero que realmente no vienen al alcance de sus acciones y pueden resultar contraproducentes causando daños a terceros algo que creo que muchos de nosotros podríamos conocer un ejemplo en algún ámbito pero eso no es todo ya que un caso todavía más evidente de estas actitudes negligentes está en el episodio la caída de Rainbow al querer convencer a Rainbow Dash de unirse a su equipo tras que Soran se lastimase el ala y esto a su vez deja a Rainbow en un dilema que la hace dudar de estar en su equipo o irse con ella y la cosa se vuelve más cruel cuando descubrimos que Soran se recuperó relativamente pronto y Spitfire ni se molestó en visitarlo siendo casi como una forma de deshacerse de él inmediatamente y reemplazarlo con Rainbow Dash algo que la Pegaso leal no tomó nada bien en su defensa podríamos decir que ella aparentemente aprendió la lección en ambos casos y desarrolló cierta admiración por Rainbow Dash dado a que ella fue quien se lo encaró y pudo reflexionar por ello pero eso no cambia el hecho de que durante un tiempo considerable los Wonderballs estuvieron liderados por una capitana corrupta y negligente que no dudaría en reemplazar a los cadetes más moralmente calificados por los más habilidosos algo que se huele más inquietante cuando consideramos que los Wonderballs son un tipo de milicia y seguro saben lo que pasa cuando la milicia se prioriza la habilidad sobre la moral ahora volvemos con los personajes de la G5 con Alpha Beardle alguien que a diferencia de los demás no posee una actitud negativa tan evidente pero creo que los que conocen bien al personaje y su contexto sabrán que Alpha Beardle posee una de las peores conductas que alguien puede imitar y eso es las apuestas obviamente por el contexto de la serie no podemos ver genuinos juegos de azar o apuestas con dinero pero es bastante claro que desde su presentación Alpha Beardle posee una gran obsesión por las apuestas insistiendo a sus clientes que jueguen sus juegos contarles sacarles bienes materiales algo que además asocia con una conducta materialista claro que ver esto desde la perspectiva de Alpha Beardle no parece ser la gran cosa dado que él es bueno en todo lo que juega pero verlo desde la perspectiva de aquellos que han perdido sus cosas por él definitivamente cambia las cosas ahora solo piensen en alguien con tendencias ludópatas que solo porque tiene suerte y es bueno en esto de las apuestas genera una sobreconfianza que al final termina costándole caro de hecho hay quienes creen que estas apuestas ya le pasaron factura a Alpha Beardle ya que lo vemos dormir en medio del bosque como si este fuese un vago algo que técnicamente no sería de juzgar pero no sería difícil de creer que pudo haber perdido su casa por andar de apostador y ahora pasamos con alguien que seguro saben perfectamente porque está aquí y se trata de nada más que de Quillwell fans esta purificación de lo que muchos fans aguerridos y puristas suelen representar que inexplicablemente posee novia y una amiga mujer aun cuando claramente es un espantaviejas como saben Quillwell funge como la representación de ese fan tóxico que en vez de mostrar amor y adoración por la franquicia que dice amar muestra un enorme desprecio y odio hacia muchas de sus interacciones al grado en que prefiere pensar que no existen algo que estoy seguro de que muchos de ustedes sabrán de lo que estoy hablando ya que probablemente conozcan a alguien que sea así con alguna franquicia o peor aún sean ustedes así con alguna franquicia y créanme que entre más popular más odiada por sus fans suele ser el que Quillwell tenga esa actitud negacionista y creída por algo técnicamente ficticio ya es algo desagradable pero la cosa se pone peor si consideramos que Derin Do y todas sus aventuras son reales lo que podría hacerlo ver más como un negacionista de hechos históricos que para bien o para mal sucedieron algo que hasta lo pone como un conspiracionista desquiciado claro que ese no es realmente el caso porque él no sabía que eran cosas reales pero consideren que por tener una mentalidad de negación el tipo pudo haber muerto en varias ocasiones dado las constantes trampas en las que se metía así que por favor dejen disfrutar una franquicia a los que si quieren disfrutarla y ahora pasamos con un peso fuerte con Rainbow Dash una de las protagonistas de la cuarta generación que realmente sus actos y comportamientos no son tan graves como los de otros en este top pero ya solo por poseer un papel importante la pone en un lugar alto aquí si bien el arco de Rainbow Dash consiste en alguien que posee bastante esfuerzo y determinación en lograr sus objetivos también es cierto que Rainbow puede llegar a poseer una de esas actitudes menos ejemplares en cuanto a socialización siendo esta la del egocentrismo esa de sentirse superior a todos y de vez en cuando mostrarse indiferente ante las situaciones de los demás algo que podemos notar en como puede llegar a ser una completa vaga en cuanto al ámbito educativo se refiere o como esta puede inventar excusas para no querer trabajar o ayudar a sus amigas siendo quizás la única miembro del grupo que se siente completamente cómoda al mentir y por supuesto no hay que olvidar su constante deseo de competitividad que posee con Applejack el cual suele alcanzar límites de irresponsabilidad de hecho en más de una ocasión Rainbow Dash mostró ser una indiferente e irresponsable hacia las tareas que le daban y llegaba a poner todo tipo de excusas y trabas para no hacerlas algo que viniendo tanto de una militar como de una maestra es realmente deshonroso y considerando que esa misma responsabilidad implica moler mentes jóvenes y con ciertas aspiraciones definitivamente muestran porque a pesar de ser alguien bastante determinada y que posee el título de el elemento de la lealtad no es realmente un ejemplo a seguir y ahora pasamos con Zephy Breeze el hermano vago de Floreshy que creo que no necesita muchas explicaciones de por qué está aquí ya que es precisamente su objetivo como personaje el no ser un modelo a seguir porque básicamente es el arquetipo del no tan joven chico que vive de vago con sus padres al no ajustarse a los parámetros establecidos que le piden en cada carrera en la que se postula lo que termina porque este la deje y simplemente decida no hacer nada con su vida y a su vez son sus padres o su hermana los que terminan pagando por su pereza y arrogancia y no lo ven como otra opción el mandarlo a la calle siendo ahí donde se ve que no le queda de otra más que obedecer y hacer las cosas como se las piden y uno podría pensar que tras haber recapacitado y haberse graduado de su carrera como estilista lo llevaría a una vida mejor y adoptaría una actitud más responsable pero la serie se encargo de mostrarnos algo bastante realista y es que el que te gradúes de una carrera no garantiza que vayas a trabajar de ella es más no garantiza que vayas a encontrar trabajo porque vemos como Zephry aún seguía en la búsqueda de trabajo llegando a ser guardia real aun cuando esto solo fuese una farsa así que por un lado Zephry es tan solo una víctima más del sistema educativo y empresarial que no beneficia en nada a los que buscan un oficio más artístico pero por otro lado también es cierto que parte de esa culpa recae en su personalidad engreída y poco educada que nos muestra que aún encontrando empleo no es capaz de conservarlo pero aún tenemos más protagonistas de las que hablar ya que pasamos de la G4 a la G5 con Easy Mumbo la unicornio de los Mindfans y la pony responsable de robarse los corazones de muchos brownies dado a su actitud amistosa y personalidad relajada que a simple vista parece ser una muy inocente pero viéndola detenidamente nos podemos percatar de que estamos viendo a una vándala irresponsable y que pese a que realmente no posee malas intenciones no parece entender los significados de las palabras responsabilidad y reglas ya que no es un secreto que Easy es alguien que no parece tener problemas en romper la ley y hacer caso omiso a todo lo que se le indica porque en más de una canción la vemos cometer vandalismo y daño a propiedad pública que incluso la propia autoridad o sea Heech ha mostrado su disgusto por ello y si bien algunas de esas interacciones son bien vistas dado a lo buenas y bien intencionadas que parecen esto no cambia el hecho de que están hechas bajo un contexto ilegal algo que claramente no es un ejemplo a seguir y eso no es lo peor porque también hemos visto a Easy cometer actos de irresponsabilidad y acoso que realmente nos hacen cuestionar la fiabilidad mental del personaje desde cosas que pueden parecer chistosas e inocentes pero tienen un contexto muy serio como molestar y hasta agredir físicamente a Posey quien realmente debería ponerle una orden de restricción o no cumplir con sus responsabilidades como niñera dejando a Sparky que haga lo que quisiera y hasta se atreve a dejarlo solo algo que de no ser porque le salió bien sería bastante grave y es que lo preocupante de estas acciones es que las hacen ver como algo cómico e inofensivo cosa que podría prestarse a la malinterpretación y que actos así llegan a ser cometidos por niños creyendo que tendrían la misma impunidad claro que hay que tener fe en que los niños sean capaces de distinguir la fantasía de lo real y que no vieran estos actos como un modelo a seguir pero nunca se sabe la cosa podría ser más perdonable si Easy realmente aprendiera y reconociera esos errores pero hasta ahora no parece ser el caso por lo que pasamos a nuestro segundo puesto con Starsweet el Barbado el irónicamente mentor de las jóvenes Celestia Luna y una de las figuras más influyentes e inspiradoras de nuestra protagonista Twilight Sparkle pero una vez que llegamos a conocer su personalidad real nos damos cuenta de lo egoísta y desconsiderado que es a la hora de querer compartir sus hazañas y es que como muchos saben Starsweet era conocido precisamente por ser desconocido y misterioso ya que muchos sobre sus historias y descubrimientos eran poco contados y muy probablemente eran alterados para que la gente creyera que el mérito era enteramente suyo pues es bien sabido que el caso de los pilares fue uno donde Starsweet se aseguraría de que nadie supiera de su existencia ni siquiera las propias princesas dejando a estos héroes que se sacrificaron por la supervivencia de Equestria como meras leyendas para contar a los potros siendo la prueba más evidente en que los libros de historia adjuntarían todo el crédito a Starsweet de haber desterrado a las Dazzlings aun cuando realmente todo fue un trabajo en conjunto esto bajo la excusa de que era por la seguridad de las princesas el que no se enteraran de la existencia de los demás pilares pero jamás se nos llega a explicar realmente el motivo de esto siendo Stygian el más afectado por ello ya que si bien los demás pilares aún tenían historias que los demás contaban sobre ellos aun cuando no sabían que eran reales Stygian ni eso tenía aun cuando fue el quien reunió al equipo y siempre hacía los planes y estrategias correctas para que estos salieran victoriosos algo que como saben terminó en que este se convirtiera en el pony de las sombras y si bien los actos y actitudes de Starsweet no suenan tan malos como los de los anteriores puestos y además él tuvo un arco de redención bastante claro lo cierto es que estos actos tuvieron consecuencias mucho más graves que el resto ya que de no ser por la necedad y negligencia de Starsweet Stygian no estaría corrompido y él y los pilares no tendrían que haberse encerrado y la historia de Equestria habría sido muy diferente y tristemente ese tipo de casos han ocurrido mucho en el mundo real y finalmente tenemos el caso más problemático de este top y que seguro muchos de ustedes lo veían venir y se trata de Pinkie Pie otra protagonista de la G4 y que quizás sea la más emblemática del grupo pero siendo objetivos también es la más inmadura y con uno de los comportamientos más tóxicos que hay entre las protagonistas y es que a diferencia de Easy donde muchos de estos actos son meramente por un efecto cómico y ella en varios de estos aprende algo además de que como ya mencioné jamás ha sido malintencionada Pinkie llegó a mostrar un genuino comportamiento de egoísmo y hostilidad ante situaciones serias y lo peor es que nos quieren hacer creer que ella es la víctima de estas situaciones razón por la cual no aprende de ellas pues hemos llegado a ver a Pinkie molestando y perjudicando a sus amigas y son ellas quienes tienen que disculparse con esta debido a que de lo contrario toma una actitud muy negativa y hasta podría decirse desquiciada y lo mismo pasa cuando a alguien no le gusta lo mismo que a ella como ocurrió con Rainbow Dash y los Pies pero quizás el caso más claro de esto es precisamente el de Mouth y el ya mencionado Morbriar donde podemos notar claramente como Pinkie posee una idea bastante errónea de como es Mouth y que realmente no la conoce aun cuando ella cree que sí negándose a admitir que ella y Mouth Brayer tienen mucho en común y se entienden mejor de lo que ella y Pinkie han estado toda su vida básicamente el puro lazo sanguíneo y de hermandad tiene a Pinkie cegada y neciada sobre como es su hermana y como dije en pocos casos es Pinkie quien aprende de estas situaciones ya que lo que hace la serie es victimizarla y poner a sus amigas como las culpables quien tienen que disculparse con ella aun cuando es Pinkie quien toma la postura de molesta necia e inepta que no comprende cuando alguien busca algo diferente a ella esta es básicamente una de las actitudes más molestas y tóxicas que puedes imitar y el hecho de que sea mostrada en una de las protagonistas y aparte la pongan a ella como la víctima es sin lugar a dudas el mayor caso de alguien que no es un ejemplo a seguir y probablemente uno de los puntos más defectuosos que ha tenido la franquicia pero bueno que esto sirva de elección sobre que ninguna serie es perfecta pero si ahora quieres conocer las parejas peor desarrolladas de la animación o 7 incoherencias argumentales de Star vs las fuerzas del mal que nunca se resolvieron te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic y como siempre quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch además de recordarles que se suscriban den like activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays por lo que nos veremos muy pronto y a mi canal de